Gracias Argentina, una vez más, un gran público, gracias al peor de la pista y la verdad muy contentos de volver a llegar a un país y esperamos que se pierda La verdad que lo hemos pasado muy bien, lo hemos pasado muy bien y esperamos volver, si puede ser coche de otra vez